Yo pertenezco a la agencia Jujuy Models, nos preparan para pasarela, oratoria, de todo un poco y de ahí participé de un casting via internet en el cual elegían las chicas que tengan distintas características para representar a la Argentina salí elegida yo, fui a Buenos Aires a participar en el concurso Miss Mundo, Miss Team Argentina y Mister Mundo también salí elegida, quedé en el top 3 en el cual estaba Tucumán, Salta y Jujuy, salí elegida yo y bueno, y de ahí me mandan a participar los países que participan son todos los de América y también hay países invitados como España e India participamos en talento, cultura general, pasarela, para mí es un honor que una jujeña llegue a esta instancia y nada, decirle a las mujeres, a todas las chicas que les gusta esto, que todo se puede con esfuerzo y con tancia